Bueno, como veis, ahí está la terraza y ahí está la zona acordonada por la policía local porque ya he perdido la cuenta el número de veces cascotes que eso cae en la cabeza de alguien y le hiere o le mata. Pues otro edificio que caen cascotes encima de la gente, encima de la cabeza. Nos encontramos en Fray de Iguan Alonso, donde este fin de semana se produjo un desprendimiento de cascotes de una fachada a la vía pública. Como veis a mis espaldas, la zona de bares está acordonada porque cayeron cascotes de cemento desde el tejado. Afortunadamente no mató a nadie ni se produjeron heridos, pero no es la primera vez que la bañeza hoy denuncia esta situación grave. e importante, ya que es una situación preocupante y repetitiva. Afortunadamente de momento no ha habido muertos ni heridos, pero el estado de las fachadas de muchos inmuebles de la bañeza en ruina o en grave estado de abandono anuncian lo peor. Y cualquier día uno de esos cascotes de cemento que ya han caído de numerosas fachadas de la ciudad por una falta de mantenimiento y estado de abandono y ruina de muchos inmuebles de la ciudad pueden caer un día y hacer daño a alguien. Desde el lugar de la noticia, Emilio García, La Bañeza, Hoy Televisión. Despedimos la conexión. Espedimos la conexión. La conexión. Gracias. Desde el lugar de los inmuebles. . Saludander. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.